Hola mi gente de Tropicuba, yo soy Liana Vélez y aquí estoy respondiendo a las preguntas que ustedes, según ustedes, yo siempre evado. No sé, vamos a ver qué me dicen por allá atrás. Vamos allá. ¿Qué piensan tus padres acerca de este año? La verdad, me apoyan demasiado, porque para no estar estudiando ni haciendo nada, pues me brindan bastante apoyo. Pero sí me molesta que les moleste que salgan a grabar y que no hagan cosas en la casa. ¿Qué estudiabas y qué pasó en tu carrera? Bueno, estudiaba bioanálisis clínico. Lo dejé, como estoy nerviosa, lo dejé debido a una larga historia. ¿Qué larga no es? Suspendí y no me daba la gana de repetir. Y como es solo una mierda y suspendí y no me daba la gana de repetir, dije, pues me voy porque era dejo y me fui. Y luego me arrepentí de haberme ido y ahora quiero estudiar. Y ahora quiero estudiar, pero bueno, nada, voy a hacer las pruebas ahora. Para estudiar comunicación social o psicología o sociología. ¿Por qué cuando todos tus amigas dijeron que no, fuiste una de las primeras en aceptar y entrar en Tropicuba? Porque cuando se habló todo lo de Tropicuba, según lo que me contaron que iba a ser y tal, para, no sé, yo pensé que todo el mundo iba a estar de acuerdo. Y a mí me resultó una super idea, porque era prácticamente lo que ya teníamos, pero mejorado y más trabajo, o sea, más de trabajo que amistad. Y me gustó cantidad de idea, yo sí la acepté, a pesar de ser super inmadura, porque sí razono a veces las cosas. Si tuvieras que escoger entre Tropicuba, el círculo vicioso, ¿tú la escogerías? A ver. No. El problema es que tengo que escoger como quiera que sea. Tengo que escoger como quiera que sea a Tropicuba, porque el pasado es pasado. Ya pasó, como quiera que sea van a seguir siendo mis amigos, ¿ves? Van a seguir siendo mis amigos. Pero me quedo con Tropicuba. Y con los amigos del círculo vicioso. ¿Qué significa para ti la amistad con Adriano del canal Conepiza? ¿Qué fue lo que pasó y cómo te sentiste cuando te sentiste? A ver, yo con Adriano me he peleado tipo más de tres veces, ¿ves? Entonces ya era algo súper normal. Pero nunca pensé que hubiera sido ese, o sea, que nunca hubiera llegado a ese punto. De dejarnos de hablar más de un mes y tal. No. Nos hemos dejado de hablar, pero siempre nos veíamos y cosas. Pero ya eso fue súper demasiado. ¿Me repitas la pregunta de ese motivo? Nada. Lo que pasó fue que las discusiones ajenas a ustedes del círculo vicioso hicieron que nos dejáramos de hablar entre todos. Y pues nada, nos dejamos de hablar. Nos dejamos de hablar y eso. Pero nada, que ya estamos bien. Después de sufrir tanto, porque yo sufrí, él sufrió, todos sufrimos en general. Ya me siento, bueno, ya estamos bien, ya nos arreglamos. ¿Te sientes que él se quedó vulnerable porque tú cogiste a Dina y a Lester y él se quedó solo? No. Y si lo sientes así, igual fue orción de él quedarse solo. Que no está solo porque como quiera que sea, la amistad sigue. Pero si te refieres a que no está en Tropicuba, si se refieren a que no está en Tropicuba, fue una orción de él. ¿Y cómo fue el reencuentro cuando decidieron reconciliarse? ¿Cómo lo tomaron? Mira, ese día fue todo súper creepy. Ahí estaba todo el mundo llorando. En fin, nada. Nos dijimos lo que nos teníamos guardado, que nos teníamos que haber dicho y no nos habíamos dicho. Por lo que discutimos y tal. Y llegamos al acuerdo de... Se los voy a contar. Tuvimos un accidente. No nos acordamos de nada de lo que pasó. Todo el mundo amaneció en el hospital y nada. Nos seguimos llevando como si nada. Después de habernos cagado en la madre que nos parió. ¿Qué pasa entre Lester y Díaz la verdad? Somos amigos. Somos amigos, seguiremos siendo amigos. Y ya, eso, somos amigos. Pero no ha habido Lester ni la otra entre esa amistad. A ver, les voy a contar una pequeña anécdota. Cuando yo conocí a Lester, a mí Lester me gustaba. Pero me gustaba en plan, ay qué lindo. No sé que lo veía porque Lester era muy feo. Pero bueno, me gustaba en su momento. No me hizo caso. Y ya. Me dio igual porque, por favor. No eres el centro del universo, amigo. Pero nada. Luego, por así decirlo. Se dio cuenta de que le gustaba. Y ahí empezó a conquistarme. A ver, no, normal. Pasó lo que tenía que pasar. Maybe tuvimos una necesidad de darnos amor mutuamente. A ver qué pasaba. Lo intentamos. Y no surgió nada. Y volvimos a lo que éramos antes. Buenos amigos. No sé si me explico. En un video dijiste que te habías apostado con Lester. Y ya tuvieron eso porque no pasaron a mamás y tuvieron una relación. Ya te dije. Lo intentamos. No surgió. Y volvimos a lo que éramos antes. Súper buenos amigos. O sea, ¿no te gustó cómo fue? Thank you, Nets. ¿Te molestaría entonces si Lester tuviera una relación con otra chica del team? ¿Con otra chica del team? ¿Te molestaría verlos juntos? A ver. No es el hecho de que me molestaría. Es que sé que Lester no va a estar con otra chica del team. Imagínatelo. Depende, sí. Puede que me moleste. Puede que me molestaría. O sea, no debería molestarme. Pero joder, son amigas mías. No sé. No viene el caso. ¿Pero por qué son tus amigos o por qué Lester? No, no. Porque son mis amigas. ¿Te gustaría repetir otra noche luego con Lester sin espalda de amistad? No. ¿Por qué? Porque... ¿Esta producción en qué traje? No, no. Porque ya lo veo muy, muy, muy demasiado. En plan, a mí, cuando me tengo que decir, ¿te tiene que dejar de gustar a esa persona? Pues me deja de gustar. Literal, no te estoy diciendo que no vea a Lester lindo y qué tal. Pero no, 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 no lo veo. Y para no seguir jodiendo las cosas y no seguir echándole tierra a lo que hay que echarle tierra, leña al fuego, perdón. Tierra. Para no seguirle echando leña al fuego, pues prefiero conservar la amistad a algo más. Sabemos que discutes bastante con Lina. ¿Qué lugar estás ahí en tu vida? ¿Qué estúpida eres? Nada es demasiado importante. Es mi día a día. ¿Qué dices de la situación? Ay, no. Ya ella se cree que es mi mamá, me regaña cada cinco minutos. Lina, todo lo haces mal. Lina, las cosas no son así. Lina, para que te salga tienes que hacer esto. Lina, si no haces esto, después te vas a acordar de mí. Y nada, es día a día de todos mis días. Pero desde el cariño yo la amo. ¿Qué pasó con tu canal en YouTube? ¿Por qué empezaste muy bien y de repente te frenó? Eso se los dejo para que vayan a mi canal a verlo, que hice la historia. ¿Quién es el que menos soporta de Tropicuba y el que más amas de Tropicuba? Vale. Responde de verdad sí y por qué. Porque yo estoy aquí. Aunque estemos todos detrás de acá. No, no es el hecho de no soportar, sino es en plan... Lo voy a llevar a cabo como que... Que no quiero ser pesado eso. Pero bueno, ¿a quién más amas de Tropicuba? Dos personas, Lester y Dina. Por siempre, Forever and Always. Y nada, el que menos soporte, por así decirlo, con el que menos hablo y tal. Con Alian, que solo nos vemos y cosas aquí cuando grabamos. Porque con todos los demás me relaciono por Messenger y a Naomi ya la conocía. Aunque no hablo con Messenger porque no compra datos. Pero bueno. Finalmente, ¿quién es el señor X, el dueño de tu voz? Mira, mira. El señor X es el hombre de la máscara. La verdad, no sabemos todavía. Yo no sé la... Por así decirlo. La... ¿Cómo se dice? La identidad. Yo no sé la identidad del señor X. Sé que hay un señor X. No me sé ni siquiera su... Ay, guagua. No me sé ni siquiera su nombre. Lo que he hablado con él lo abro por Instagram. Tiene... Desde el perfil de Tropicuba. Y los trabajos que me dan, me los da por el WhatsApp de Tropicuba. Y los videos y todo lo hablamos por su Instagram y su WhatsApp de Tropicuba. No sé, no sé la identidad del señor X. La verdad. ¿Quién se imagina el que sería ese señor X? No sé. Puede ser alguien famoso. La gente piensa que es un poquito tropical. Puede ser alguien famoso. La gente piensa que es un poquito tropical. No lo sé. Puede ser alguien famoso. Ya lo dije. ¿Cómo respondes a los rumores que hay por las redes o rumores no, comentarios que muchos insinúan que eres como un poco machito, un poco... No, no han llegado a decir que eres lesbiana, pero han llegado a decir que eres un poco despreocupada con tu apariencia, que eres un poco machito. Mira, yo la verdad, me peino todos los días. Y me maquillo cuando voy a salir. Machito, por mi apariencia, me lo pueden seguir diciendo porque voy a seguirme desmaquillando y tal. Yo no necesito maquillarme para ser hermosa. Para mí, yo soy hermosa. Si a ustedes no les gusta, la verdad, yo estoy muy feliz saliendo a la calle sin maquillaje. No lo necesito. Me cansa maquillarme. Es como tener tanto polvo, sudar y chorrearme. Y no me parece nada. Yo, si soy machito para ustedes, soy mujercita para mí. Nada, si les gustó no olviden darle like, suscribirse, dejar en los comentarios que tal piensan de mis respuestas. En la descripción están los links a todas las redes sociales de las personas del team. Y nada, mi nombre es Liena Belis y esto es Tropicuba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!